Los líderes militares del Uruguay pueden estar tranquilos porque, según algunos analistas políticos, acaban de salir a flote de las acusaciones de asesinato. El plebiscito controvertido reafirmó la ley que les da la amnistía por los crímenes cometidos durante la dictadura militar de 12 años. Más de la mitad de la población votó por la boleta amarilla para perdonar y olvidar, ya sea porque quieren desterrar el pasado o por temor de una insurrección militar si los oficiales son enjuiciados. El 40% que votó por la boleta verde para llevar ante la justicia a los culpables de torturas y asesinatos consideran que el resultado es un golpe a la nueva democracia de Uruguay. Julio María Sanguinetti, presidente de Uruguay, el promotor de la ley de amnistía, negó que la elección fuera un mensaje para los ejércitos latinoamericanos en el sentido de que sus crímenes no deben ser castigados. Pero sostuvo que los gobiernos civiles a veces tienen que sacrificar ideales para preservar la paz y evitar la confrontación con los militares. Esto es visto como una victoria de la prudencia. Mientras todos aceptan que los crímenes de la dictadura militar del Uruguay ahora son un capítulo cerrado, para muchos uruguayos las heridas del pasado continúan abiertas. Gracias. 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 Gracias.